Ay, me agradezco el cuello, Roberto Sierra Ay, anoche a la medianoche, Martene me dio una flor Ay, anoche a la medianoche, Martene me dio una flor Y era del color de un coche, fue como prueba de amor Y era del color de un coche, fue como prueba de amor Ay, ¿dónde está Marlene? ¿Dónde estará? ¿Dónde anda Marlene? ¿Dónde andará? Ay, ¿dónde está Marlene? ¿Dónde estará? ¿Dónde anda Marlene? ¿Dónde andará? ¡Oye, los puritos de no! ¡El futuro del pepe! Ay, anoche a la medianoche, Marlene me dijo a mí Ay, anoche a la medianoche, Marlene me dijo a mí Juancho, yo quiero que toque para sentirme feliz Juancho, yo quiero que toque para sentirme feliz ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde estará? ¿Dónde anda Marlene? ¿Dónde andará? Ay, ¿dónde está Marlene? ¿Dónde estará? ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde andará? Ay, anoche a la medianoche, Marlene se estaba alegre Ay, anoche a la medianoche, Marlene se estaba alegre Juancho Polo con su toque, él divierte a las mujeres Ay, Juancho Polo con su toque, él divierte a las mujeres Ay, ¿dónde está Marlene? ¿Dónde estará? ¿Dónde anda Marlene? ¿Dónde andará? ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde estará? ¿Dónde anda Marlene? ¿Dónde andará?